Vamos a despertar a la realidad, miren. Bueno, yo tengo... Yo estaba en el uso de la palabra, diputado. Sí, sí, no, ni que yo lo permita. Oiga, miren. Te acaban de designar el número 72. Un oprobio para mí. Yo estaba en el uso de la palabra, sí. Lo que quiero poner en perspectiva, y es todo suyo. El grupo UAC tiene el duty free más grande de América Latina. De América Latina. Tiene, bajo su férula, tiene uno de los almacenes más finos de Panamá. El centro comercial tal vez más hermoso de la región centroamericana. O sea, como estaba diciendo Ricardo, este no es un grupo cualquiera, es un macrogrupo considerado el número dos en Panamá. ¿No, Rubén? Bueno, ahora vamos a ver las consecuencias que esto trae. No, pero usted tiene una pregunta. Licenciado Dami, y según F, manifiestan investigaciones que ese grupo tiene activos por más de 1.500 millones de dólares en 14 países. O sea, que imagínese fuerte ese grupo. 1.500 es poco. Yo creo que Efe lo calculó un poco conservadoramente. Bueno, reforme su pregunta, señor Morgas. No, es un comentario. Ustedes se imaginan a Félix, el catálogo de Félix, sin la Barbie. No, lo que te voy a decir, las consecuencias que va a tener para Panamá ahora mismo. Ah, sí. No, las marcas que representan ellos. Las marcas que representan. No, no, en los YouTube también. Porque según los Estados Unidos, según los Estados Unidos, ninguna empresa norteamericana le puede vender o puede negociar. Ni individuos. Ni individuos. Ni individuos. Ni individuos. Para estos grupos. Entonces, yo les pregunto a ustedes. Hay una tradición en Panamá, una de las grandes compras que hizo el grupo. No, no, señor Morgas. No, yo le dije, haga o formule su pregunta. Bueno, eso es la pregunta que voy a hacer. No, usted preguntó si las autoridades panameñas, ¿por qué no se habían dado cuenta? No, pero la gente quiere que yo hable. De verdad, de verdad. Pídanlo, pídanlo. No, no, no. Si no, arroba Rubén Morgas. Es que, al revés, te estoy diciendo. Tú hiciste una pregunta antes del cambio. No, yo hice una pregunta. No la quieres escuchar. La pregunta es, ¿ustedes se imaginan el catálogo de Félix sin los productos, los juguetes norteamericanos? Usted se imaginan. Yo te voy a contestar las dos preguntas. Tú que fuiste niño que te regalaban de Félix. La primera pregunta tuvo que ver con las autoridades panameñas. Esa es la pregunta. No, si Barrio o no. Esa es la pregunta. ¿Qué pregunta es esa? Sobre ese tema, yo creo que aquí la información todavía está muy fresca y está todavía en desarrollo. Muchas consecuencias se van a generar de lo que pasó ayer y creo que deberíamos analizar en diversos programas varias de ellas. Pero dejemos de lado las consecuencias internacionales de reputación para Panamá por un segundo que creo que son de las más graves que hay con respecto a lo que pasó ayer. Yo creo que si aquí se demuestra que lo que publica el Departamento del Tesoro es cierto y que aquí desde hace varios años tanto institución bancaria como este grupo de empresas estaban prestándose para el blanqueo de capitales o el lavado de dinero proveniente de actividades tan graves como el narcotráfico. Uno tiene que concluir necesariamente que las autoridades locales estaban mirando para otro lado, voluntaria o involuntariamente. Es decir, la UAF, la Superintendencia de Bancos y tal vez el Ministerio Público. La Superintendencia de Valores igual. Porque Ricardo, sospechosamente han reaccionado con una velocidad que no es reconocer. No, pero voy a hacer un parangón con respecto a eso. Cuando aquí, y yo sé que no es lo mismo ni es la misma magnitud, pero yo quiero plantear esto. Cuando aquí Rafael Guardia dijo, yo tengo no sé cuántos millones de dólares de actividades irregulares. Sí soy culpable de tales y tales delitos. Me declaro culpable de esto, esto y esto. Y yo hacía mis depósitos en este banco, los hacía así, los hacía efectivos y mencionó a tres instituciones bancarias. ¿Qué pasó después de esas declaraciones? ¿Tú te acuerdas de qué pasó? Aquí vino un comunicado del Departamento del Tesoro y diez minutos después estaban allanando al Balboa Bank. Sí, estaba el Ministerio Público. Todo el mundo reaccionó enseguida. Y de todo. Es más, parecía una operación planificada, coordinada. Esas son las preguntas, o una de las preguntas que nos debemos hacer. Y sobre lo que tú decías, Rubén, para que quede claro, no vamos a dar todo el detalle, ¿no? Pero ¿cuál es la consecuencia con respecto a hacer negocios con las empresas que han sido incluidas en la lista? El grupo Wacket, pues. Entonces, como resultado de esa designación, primero, todos los activos de las personas naturales que están mencionadas e incluidas en la lista, y de las personas jurídicas incluidas en la lista, que estén bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, están inmediatamente congelados. Esa es la consecuencia número uno. Y la número dos es que ninguna persona de los Estados Unidos, sea persona natural o persona jurídica, puede hacer negocios, comercios, transacciones con los Estados Unidos, perdón, con las personas naturales o las personas jurídicas que están incluidas en la lista. Y ahí viene el ejemplo de lo que dices tú, que creo que querías llegar allí con el ejemplo que ponías en la Barbie. En el tema de los proyectos inmobiliarios de ellos, ¿cómo se les puede manejar en ese sentido por parte de los norteamericanos? Bueno, si hay una, si se demuestra, o si ellos tienen ya confirmación de que hay un proyecto inmobiliario X que pertenece a alguna de estas personas jurídicas o naturales, ninguna persona de los Estados Unidos, sí, correcto, yo lo sé, ninguna persona de los Estados Unidos, sea persona natural o persona jurídica, puede hacer negocios con esa empresa. Ok, ellos tienen importadora Maduro, que tiene una playa de demarcas prestigiosas como los Arropa. Bueno, ojo, ojo, creo que, creo que, a mí no me, yo creo que es prudente no tratar de concluir tan rápido porque tiene que haber jurisprudencia sobre esta materia y realmente cuál es su verdadero alcance. Según la lectura de lo que dice, pareciera que los contratos que tienen todas estas empresas con los supridores y los proveedores de juguetes, por ejemplo, estadounidenses, tienen que terminarse. Eso es lo que pareciera interpretarse de la norma. Yo no conozco la jurisprudencia, tiene que haber jurisprudencia sobre esto, en cuanto a si hay periodos de gracia, en cuanto a si es apelable, en cuanto a... Hay periodos de gracia con la estrella y el siglo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo, ojo, porque es muy delicado salir a decir ahora, Félix de Maduro tiene que cortar tales y tales y tales negocios, todas las marcas tienen que... ¿Por qué? Hay una fuerza laboral, principalmente panameña, que depende de todo esto. Sí, pero la pregunta es, ciudadanos estadounidenses son... A ver, eso se refiere específicamente a ciudadanos estadounidenses. Y personas jurídicas estadounidenses. Por ejemplo, si hay un proveedor de juguetes estadounidense que está haciendo negocios con una empresa, que sea del grupo Wacket, que fue puesta en la lista ayer, está prohibido hacerlo de ahora en adelante. Creo que es a partir del 6 de julio, tiene una fecha... Sí, julio tiene la estrella y el siglo. A partir de una fecha específica. Ahora, lo que pasa es que yo no concibo y no tengo el conocimiento de cómo ha sido en otros casos esto tiene que tener una forma de ejecutarse, porque tú no puedes cortar inmediatamente estas relaciones. Si tienes pedidos, si tienes órdenes, si tienes... ¿Qué haces con toda la operación comercial que están dando? Entonces, hay que manejarlo, creo, con cuidado. Oiga, abogado Cedeño, Panamá por segunda ocasión consecutiva está siendo colocada en una situación poco feliz internacionalmente. Pero, el hecho de que se haya actuado ahora con tanta celeridad, ¿la autoridad panameña no tenía conocimiento de que algo estaba ocurriendo? Bueno, eso es algo interesante. Yo creo que sí tenían conocimiento, y eso lo vimos con la celeridad, que tres estamentos de Panamá actuaron. Estamos hablando de la superintendencia de valores, que fue ágil en tomar la intervención, la superintendencia de banco y el ministerio público. El ministerio público, para manifestar, para hacer un comunicado y manifestar que ya estaba iniciando una investigación oficiosa, tuvo que haber tenido conocimiento, pero lo más delicado, y es lo que en un momento determinado tiene que haber, hacerse los ajustes correspondientes de la superintendencia de banco, es qué es lo que está sucediendo, que se están dando este tipo de actividades. Estamos viendo el Panamá Paper, lo de Guardia, que dijo Lombana, y cuáles son las consecuencias de sanción. No es correcto de que haya este tipo de libertad, como han salido en los hechos públicos y notorios en los medios de comunicación, y no sabemos sanciones administrativas, siquiera que haya emitido la superintendencia de banco y no la ha comunicado al país. Entonces, de alguna u otra manera, si tomamos en cuenta lo que puede salir el 9, que no sabemos qué va a salir el 9 con los Panamá Paper, eso sí nos va a afectar como marca, nos va a afectar como imagen. Entonces, de aquí en adelante, es difícil conceptuar de que alguna autoridad de Panamá no sabía que eso se estaba dando. Yo pienso que sí había conocimiento, pero que se estaba manejando con una manera, por decirlo así, entre comillas, prudente, las investigaciones correspondientes, pero, claro, ha acelerado las determinaciones del Ministerio Público, y las decisiones públicas de intervención de la superintendencia de banco por el hecho de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo manifestó. Pero para mí me resulta difícil pensar de que ya no había el conocimiento que se estaban manejando ese tipo de situaciones. Máxime que los medios dicen que aproximadamente un año le tomó al Departamento de Estado, pues, este tipo de investigación. Yo creo que nosotros sí tenemos que hacer un ajuste, si queremos elevar la imagen. Ahora, ¿cómo nos puede afectar? Lógicamente sí nos va a afectar por nuestra imagen. Primero, se ha cuestionado la sociedad anónima en Panamá y que ya se manifestó que han bajado en cuanto a los ingresos producto de la venta de la sociedad anónima respecto del mes pasado. Ya es un hecho evidente. Si estamos hablando de nuestros intermediarios financieros que ahora salen a la picota pública por esto, hubo una intervención. Y no es cualquiera. Estamos hablando de Estados Unidos. Es un gran poderoso que te ubica en una lista, que te digan que te vamos a investigar. Y es sabido de que el Departamento de Estado, si te investiga es porque tiene algún tipo de indicio, según ello, que puede ser con mayor calidad probatoria, que originó ese tipo de determinación. No estamos afectando el principio de persecución e inocencia, pero eso nos puede afectar como país. Entonces, yo creo que de aquí en adelante, pienso que sí las autoridades tenían conocimiento, por lo menos grosomodo de lo que estaba pasando, pero deben hacerse los ajustes correspondientes para decirle al extranjero, nosotros somos un sistema confiable, tenemos que hacer una cometida para levantarnos, porque estamos... ¿Sabes qué es lo peor? Siguiendo en esa línea, que es lo que a mí de todo esto realmente me causa mayor frustración, es que después de los Panama Papers, Panamá salió a decirle al mundo, a través de sus autoridades, que nuestros estándares eran más altos que incluso muchos de los países, y que estábamos siendo víctimas de un ataque injusto, porque nuestras autoridades sí monitoreaban, sí fiscalizaban, y teníamos estándares más altos que algunos otros países que estábamos nosotros llamando hipócritas. Entonces, justo cuando estamos diciéndole al mundo eso, nos estrellan en la cara una información que probablemente, digo, con grandes probabilidades, nos va a demostrar que nuestras autoridades, precisamente nuestras instituciones, no estaban funcionando en materia de fiscalización y monitoreo. Eso, en mi criterio, nos hace pasar un gran ridículo internacional. Y dos, sobre el tema de la superintendencia, que decía el licenciado Sedeño para concluir, el temor de muchos banqueros, dueños de bancos, es que con la publicación de las sanciones iba a haber una corrida y se iba a afectar el sistema financiero. Y ese es el argumento que ha privado, y por eso se han mantenido confidenciales muchas de las sanciones que se les han dado a los bancos y se les ha protegido. Yo me pregunto, ¿qué es más peligroso para el sistema bancario? Ahora lo estamos viendo. Que por los medios como los que hemos visto, se empiece a conocer de las debilidades del sector. Mucho menos dañino hubiese sido si primero la superintendencia hubiera sancionado y el mundo hubiese conocido que la institución encargada de fiscalizar investigó y sancionó. Sancionó de manera transparente. ¿Ya para qué servirá de que se publiquen las sanciones si es que hay? Vamos a ampliar, vamos a ampliar al reverso del cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted. Gracias. Gracias. Gracias.